Oración de la mañana de hoy, jueves 7 de mayo. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Así es que vamos a por comenzar por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús Maestro Camino Verdad y Vida, aquí estoy delante de ti y lo primero que quiero decirte es que declaro ante el mundo entero que sólo tú eres Dios y que eres muy bueno con todos nosotros, tus hijos e hijas, especialmente para conmigo, porque me estás regalando un día maravilloso para estar con mi familia, para hacer tantas cosas bonitas, pero sobre todo para alabarte y para bendecirte. Cristo Jesús, aquí estoy, dándote gracias con todo mi corazón por todas las cosas tan bonitas que diariamente haces para mí. Por eso te entrego mi corazón. Tómalo, Señor Jesús, y ayúdame a seguir adelante. Sobre todo el día de hoy te pido que mandes al Espíritu Santo para que me queme con el fuego de su amor. Ayúdame, Espíritu Santo, y quema en mi corazón todas esas cosas que no me ayudan a ser feliz, a estar tranquilo, a alabarte y a poner en práctica todas las cosas que Jesucristo mi Señor me dice. Así mismo, Espíritu Santo, con el fuego de tu amor, te pido que sanes mis heridas. Tú sabes que lamentablemente he sufrido muchísimas cosas a lo largo de mi vida y quiero sanar completamente. Por eso, Espíritu de amor, sana mi corazón. Y te pido también, Espíritu Santo, que durante este día me guíes y me acompañes por la senda recta. Ya no quiero equivocarme, ya no quiero caer en el error. Por eso, dulce Espíritu Santo, sé mi guía, mi fortaleza, para que pueda seguir adelante con mucha seguridad. Sobre todo, Espíritu de amor, ábreme los ojos para que pueda darme cuenta de las personas buenas que están junto a mí y les valore y les pida consejo. Y al mismo tiempo, ayúdame a darme cuenta de esas influencias negativas que me alejan de Dios, que hacen que me convierta en una mala persona, que me llevan a los vicios o a la incredulidad. Ayúdame, Espíritu Santo, para que pueda rodearme de personas fantásticas. Y te pido también que me concedas el don de la piedad. Especialmente en este día, quiero hacer oración. Quiero gastar mi vida, incluso los momentos más pequeños, invocando el nombre de Dios. Oh Espíritu Santo, ayúdame para que sea un buen apóstol de la oración, para que a cada instante y momento le dé gracias a Dios. Y por favor, Espíritu Santo, te pido que me concedas también un corazón de carne. A veces siento que tengo el corazón endurecido, que no puedo percatarme de lo que sufren las otras personas y no me doy cuenta que les puedo ayudar. Ayúdame, Espíritu Santo, para que no sea indiferente ante el dolor ajeno y pueda hacer algo por todos mis hermanos y hermanas que están sufriendo. Oh Santo Espíritu Santo, ayúdame a ser una buena persona. Ayúdame, te lo pido, para que no sea indiferente y me comprometa a ayudar a todas las personas, en especial a los más pequeños, a los pobres, a los que discriminan. Oh Santo Espíritu, fuego del amor de Dios, concédeme la gracia de ser un buen cristiano. Y querido Jesús, el día de hoy a ti quiero decirte, perdóname por todos mis pecados, por todas mis faltas. Me arrepiento muchísimo, porque sé muy bien que el pecado ha estado presente en mi corazón. Y en más de alguna ocasión, no he tenido la valentía para renunciar al mal, a esas obras que no son buenas. Por eso, Señor, perdóname de todo corazón. Y de hoy en adelante, me comprometo a ser una buena persona y echarle muchísimas ganas, para no caer en la tentación, y no permitir que el maligno toque mi corazón. Señor Jesús, te pido perdón sobre todo, por aquellas veces, en que me avergoncé de ti, delante de mis amigos, en mi trabajo, o con las personas que estaban junto a mí. Perdóname, Señor, porque siento que te he traicionado. Y es que tantas veces, fui a la Santa Misa, sin devoción, sin ánimo, incluso con ganas de no ir. Discúlpame, Señor, no sabía lo que estaba haciendo. Tú eres el amor de los amores, y desde luego, que mereces toda mi oración. Por eso, de hoy en adelante, te voy a consagrar mi corazón. Y, Señor Jesús, en este día, te pido también mucha sabiduría, para elegir siempre la alegría, el optimismo, y echarle ganas. El día de hoy, no me quiero poner triste, no me quiero desesperar. No me quiero poner triste, y no me quiero desesperar. Ante los problemas, que la vida trae. Por eso, Señor Jesús, ayúdame a ser, una persona optimista, y dame la sabiduría, para que cuando lleguen los problemas, yo no me llene de temor, sino de enorme esperanza, sabiendo que tú estás conmigo, y que la batalla, no es solamente tuya, porque tú me vas a ayudar. Señor Jesús, gracias por tanto amor. Por favor, en este día, no permitas que caiga, no permitas que mi pie tropiece, y ayúdame, te lo pido, protegiéndome de mis enemigos, porque tú lo sabes, Señor. Hay personas que no me quieren, que no me valoran, y que no me estiman. Por favor, protégeme de ellos, y de ellas, para que el día de hoy, no me causen dolor. Y de mi parte, voy a orar por ellos, y les voy a desear muchas bendiciones. Sobre todo, el don de la conversión, porque ser una persona buena, es muy bonito, en cambio, hacer el mal, es terrible. Por eso voy a rezar muchísimo, por todos mis enemigos, para que se den cuenta, que es mejor, ser una buena persona, y estar, bien cerquita de ti. Y por último, Cristo Jesús, levanto mi oración, para que ayudes, a las ánimas del purgatorio. Por favor, ten misericordia de ellas, y ayúdales, para que rápidamente, lleguen al paraíso. Perdona todas sus faltas, y llévales contigo, para que disfruten, de la luz de tu santo rostro, por toda la eternidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy, nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy, nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy, nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Y ahora permíteme darte la bendición, que el Señor esté contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca, siempre contigo, con tu familia, y en el mundo entero. Yo soy el Padre Sergio, y esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca. Te mando un abrazo inmenso. Que tengas un día maravilloso. Y acuérdate, pídele al Señor muchísima fe. No vaya a ser que seamos como el apóstol Santo Tomás. Que le digamos al Señor que no vamos a creer en Él hasta no verle. Así es que, ánimo, aumenta tu fe para que sientas el abrazo de Dios siempre y a cada instante.